hola gente que tal otra vez aquí en un nuevo vídeo de gaming son bueno primero que nada como están por allá el todo el que me esté viendo pues un fuerte saludo y pues como pueden ver hoy salió la nueva ruleta mágica que trae el skin bandido de fuego vamos a ver si tenemos suerte y la podemos sacar en un giro dos giros máximo y si no pues ya otra vez nos vamos nos va a volver a estafar garena así que vamos rapidito aquí a luz roya y pues aquí tenemos no la parte de ruleta mágica bandido de fuego miren la esquina aquí se ve y la verdad se me hace muy muy padre muy bonita ahí está en la parte de la gabardina se le ve esta parte aquí de como que tuviera fuego el sombrero de todos la verdad está muy bonita la skin se me hace muy padre aquí tenemos esto a ver de las de los premios principales creo que es un machete estoy seguro que es un machete dice que maestro de de cricket maestro de cricket este mote este mote ya salió muchas veces la verdad no me interesa un paracaídas una granada un espectro del perrito un ticket y bueno ya cosas basura no entonces pues bueno vamos a ver cuáles eliminamos a ver vamos a ver no 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 cálmense cálmense ahora vamos a ver cuáles con cuál tenemos suerte bueno yo voy a eliminar a ver a ver no sé si este o este y este no sé no sé vamos a eliminar así vamos a ver cómo nos va voy a dar tres giros nada más si no me salen la verdad ya no pienso gastar porque tengo poquitos diamantes y quiero el pase el ítem para más adelante así que vamos a darle rapidito vamos ok vamos a confirmar no quiero estos premios y pues a ver cómo nos va pero esto que ahí vamos 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 y no nada ya muy lejos lejísimos me salió ese perrito bueno y lo vamos a equipar que la verdad no me sirve nada voy a dar otro giro vamos a ver que no creo ya es muy difícil ya no él ese mote ya el último es el último ya no voy a gastar más está para la skin pero creo que no no quiero gastar más dinero así que pues vamos a ver no tuve suerte así que vamos a darle aquí y si voy a brincar un poquito más no no bueno ni modo bueno es lo que es lo que me llevé pues ahí esté al esquino no sea y deja tu comentario y se lo pudiste sacar con 19 diamantes o 9 y pues bueno eso sería de parte no tuve suerte pero bueno ahí están los eventos así que pues te invito que es un like te suscribas y pues vamos a estar trayendo más vídeos hay cortitos o cosas que vayan saliendo de free fire sería todo por ahí me despido aquí su amigo de gaming son hasta la próxima gente saludos chau